No solo la discusión es tan profunda entre los dos, sino que un amigo de la familia ha afirmado que no habrá una solución rápida para la pareja. Si bien el regreso de Harry al Reino Unido ha sido visto como el primer paso en la curación de las relaciones, la fuente advirtió que hay un largo camino por delante para la familia real. Aunque se vio a los hermanos hablando después del funeral del sábado, la fuente advirtió que los problemas siempre pueden resurgir dentro de la firma. En declaraciones a People, la fuente dijo, creo que es un buen comienzo y fue encantador verlo, pero todo este argumento es tan profundo que no creo que haya una solución rápida. Conociendo a la familia, puede mejorar un poco y luego retroceder un poco. Ha habido tensiones continuas entre los U-Sex y la familia real después de la entrevista reveladora con Oprah Winfrey. Después del fallecimiento de Philip, Harry regresó al Reino Unido el fin de semana pasado por primera vez desde que él y Meghan hablaron con Oprah. Si bien se vio a William y Harry hablando después del funeral, no está claro si los dos resolvieron algún problema entre ellos. Otro comentarista real también afirmó que William y el príncipe Carlos están preocupados por hablar con Harry en medio de temores de que se filtren las conversaciones privadas. En el mejor de los casos, el comentarista real Phil Dampier afirmó que los tres solo habían mantenido una breve conversación que es solo el primer paso tentativo para tratar de reparar la relación. Le dijo a The Sun, uno de los grandes temores de Charles y Williams es que cualquier discusión que tengan con Harry se filtre de inmediato. Les preocupará que si entran en detalles importantes, lo próximo que sepan será que sea del dominio público, lo que hace que sea extremadamente difícil curar las heridas a largo plazo. Dudo que la conversación que tuvieron fue más que un primer paso tentativo para intentar reparar sus relaciones después de la entrevista con Oprah Winfrey. Pero de todos modos, antes de entrar en mayores detalles, estarán preocupados de que se filtre cualquier cosa que digan. Harry y Meghan parecen tener todo lo que pueden desear o necesitar. Tienen una bonita casa en California, tienen un hijo, una hija en camino, tiene los medios para ganar mucho dinero, tienen una plataforma. Así que no estoy muy seguro de qué es lo que quieren, pero hubiera pensado que lo único que Harry quería es reparar su relación con su familia. Harry regresó a los Estados Unidos esta semana después del funeral, aunque se ha afirmado que no tuvo un encuentro privado con su padre. El duque regresará al reino unido en julio, donde, según los informes, develará una estatua para la princesa Diana en el palacio de Kensington. La estatua se instalará en el jardín hundido del palacio de Kensington el 1 de julio, que habría sido el cumpleaños número 60 de Diana. Anteriormente, el palacio de Kensington dijo, los príncipes esperan que la estatua ayude a todos los que visiten el palacio de Kensington a reflexionar sobre la vida de su madre y su legado. No está claro si Harry regresará para ocasiones familiares antes de esa fecha, como el trupin-off de color. El evento no continuará como de costumbre por el coronavirus aunque no se ha confirmado cómo se reestructurará. ¡Gracias! ¡Gracias!